¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y en este video les voy a mostrar cómo hice este maquillaje que está súper lindo y es para usarlo para un día a día en verano. Parece que fuera así como que un poco complicado o que usé muchos productos pero ya no, utilicé poquísimos productos, es súper rápido y súper fácil de hacer. Además para hacer este look utilicé estas brochitas que las compré la semana pasada en el centro de Lima. Me gustaron mucho por el diseño y los colores pero la verdad es que la calidad no es tan buena. O sea, los pelitos son súper suaves pero digamos que mientras lo vas usando de algunas brochitas, no de todas, se van saliendo los pelitos. Eso es lo que no me gustó pero la verdad son súper bonitas y las compré por eso porque estaban súper bonitas. Y bueno chicos, espero que les guste mucho el video y si es así no olviden de suscribirse a mi canal, denme un like y siguen en mis redes sociales que tengo Instagram y tengo Facebook. Este como Mayra es un make-up y el link se los dejo abajito en la cajita de descripción. Les mando un beso. El primer paso que es súper importante y que no pueden olvidarse es hidratarse el rostro y esta es mi crema favorita que es de neutrógena porque es un gel que es hecho a base de agua así que se absorbe súper rápido y te hidrata al mismo tiempo. Y luego te tienes que echar un bloqueador. Este de acá es el Ultra Shield de neutrógena que tiene factor de protección solar 100 y me gusta porque no te deja nada, nada grasoso en la piel pero si lo que quieres es ahorrar tiempo puedes usar una crema hidratante que tiene factor de protección solar. Este de aquí es el de neutrógena. Es también de la línea Hidro Boss que es de este mismo gel pero supuestamente este gel es para usarlo de noche y este de día porque tiene factor de protección solar del 25. Así que para hacerlo rápido yo voy a estar usando esta cremita de acá. Voy a aplicar solo un poco. Y vamos a dejar un ratito que se absorba para aplicar la base. Ahora, el siguiente paso que es aplicar la base es opcional. Por ejemplo, si no tienes muchas imperfecciones, tu piel se ve así súper bonita, súper perfecta, obvio usar base. Si tienes de repente algún granito que tapar por ahí o ojeras, solo usas un corrector que sea exactamente el tono de tu piel. Pero si quieres, digamos, uniformizar el color de tu piel, tienes muchas imperfecciones o qué sé yo, ahí sí puedes usar una base. Y la semana pasada yo me compré esta base de Maybelline que es la Super Stay pero esta base me queda un poquito claro así que voy a estar combinándola con esta de L'Oreal que es la Pro Matte. Lo voy a aplicar con puntitos en todo mi rostro y con mi esponjita de Real Techniques que ya se está desmoronando y tengo que cambiarla, voy a difuminar súper bien la base. Voy a estar utilizando estas brochas de unicornio que me compré en el centro de Lima y que están súper bonitas. Bueno, ya las he usado una vez y la verdad, en realidad sí más o menos ya porque incluso se salen los pelitos, pero bueno, hay que usarlas. Con esta brochita que es la más gordita y la más grande voy a aplicar polvos compactos y voy a estar utilizando este de la marca Unique que es un polvo compacto en el tono mediano 1 y voy a sellar todo mi rostro así a toquecitos. Súper rápido. Si tu base es completamente mate, como por ejemplo esa de la peor que les enseñé que es mi favorita de favoritas, no necesitan sellarlo con polvo, pero si quieren que tu maquillaje te dure mucho tiempo y la base no es completamente mate, pues lo puedes usar. También vamos a sellar los párpados porque ahí aplicamos la base como si fuera un corrector o un primer y para que no se marquen los plieguecitos. Siempre cuando usamos productos se encremen los ojos y pues lo abrimos, se forman los plieguecitos. Entonces para que no se formen esos plieguecitos vamos a sellarlo con polvo. Luego voy a utilizar esta paletita que es de Daval, que es la Manizer Sisters, que viene con un iluminador, viene con un blush que es así, que tiene destellitos y este bronzer que también tiene destellitos. Y con esta brochita que me brinda en el set de brochas, voy a tomar un poquito del bronzer, sacudo el exceso y voy a marcar bien mi contorno y lo voy a subir hasta acá y lo voy a agarrar hacia adentro. Y también en la frente para no parecer tan blanca y darle impresión que estoy un poquito bronceada. Y en la zona de la papada también. Voy a tomar este rubor de acá porque tiene brillitos. Y lo voy a aplicar a toquecitos encima del bronzer. Luego voy a tomar el iluminador con esta brochita y lo voy a aplicar en mi pómulo encima del rubor. Listo, ya terminamos con la piel y ahora vamos a comenzar con los ojos. Ya apliqué la base en el párpado como si fuera corrector, o sea, mi piel, el tono de mi piel se ha emparejado, ya lo sellé con polvo. Y voy a tomar este mismo bronzer con una brochita difuminadora y este lo voy a usar como un tono de transición pero algo así súper rápido porque obviamente es un maquillaje para el día a día. Entonces no nos podemos demorar mucho. En el huesito de la ceja voy a estar utilizando el iluminador y lo voy a aplicar con mis dedos nada más. Luego vamos a tomar una sombra doradita y yo voy a estar tomando esta de acá de la paleta de Anastasia Beverly Hills así súper rápido con mis dedos y lo voy a colocar en el párpado móvil. Para darle color e intensidad a las miradas voy a estar utilizando este delineador de Unique que es en el color azul y es a prueba de agua. Lo voy a poner en la línea de abajo. Este delineador de Unique es doble punta y ambos son a prueba de agua. En un lado viene un color azul eléctrico que es el que me he puesto y en el otro viene un gris y es el tono grafino. O sea, el lápiz se llama grafino y está súper bueno de verdad. El levi delineador es a prueba de agua. Eso quiere decir que no se te va a correr pero yo quiero difuminarlo y voy a estar usando esta sombrita azul que es súper bonita y bueno, tiene brillitos. Lo voy a estar difuminando con esta brochita del set que me compré. Solo voy a tomar un poquito. Luego voy a volver a tomar el iluminador con mi dedo y lo voy a poner en el lagrimal para iluminar más. Y por último me voy a poner una máscara de pestañas o rímel pero que es a prueba de agua porque obviamente pues uno suda o uno va a ir a la piscina o lo que sea pero tiene que ser resistente al agua. Solo aplican también en las pestañas de abajo para dar la intensidad a la mirada. Por cierto, estoy utilizando el push-up drama de Maybelline que en un principio no me gustaba mucho porque sentía que me pegoteaba las pestañas pero no sé, como que le he agarrado el truquito y sí, te alarga un montón las pestañas. Listo chicos, lo último que falta son los labios y bueno, pueden utilizar el labial que ustedes quieran, un labial nude, un labial intenso, un rosita, un rojo, un guinda pero hoy yo voy a estar utilizando este rojo pero no es un rojo así muy vibrante es así como un rojito quemado y a mí me encanta y este es de Natura de su línea 1 y es el color... No sé qué color es No sé qué color es pero lo voy a buscar en algún catálogo o en la web y se los voy a dejar abajo en la cajita de descripción pero me gusta porque es mate pero no te reseca los labios yo tengo los labios secos y cada vez que uso un labial mate los labios se me resecan fatal pero este de acá es como que súper suavecito, súper hidratante no sé, como que... Bueno, el hecho es que no me reseca los labios y no sé, los deja normales Ah, antes de aplicarme este tenía su delineador pero se me ha perdido para variar y a ver perdiendo cosas y tengo otro que es de Essence que el color es súper parecido así que este de acá me voy a estar aplicando y este es en el tono... Vamos, este es en el tono verde es en el tono verde así que este me voy a estar aplicando como delineador y luego el labial Chicos, me estaba olvidando de las cejas yo voy a estar usando este lápiz que es de BH Cosmetics es el último que me queda porque yo me había comprado dos y uno ya se me terminó y a mí me gusta un montón viene con esta varita que es para peinarse las cejas yo tengo bastantes cejas así que lo único que hago es peinarlas y luego relleno con el otro lado que viene el lapicito Listo chicos y así queda el maquillaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!